Este es mi pedacito de cielo, Osmar Sandoval y Sol de Palabra, activando corazones Si sabías que tú nunca me querías, ¿por qué hiciste que de ti me enamorara? Si sabías que tú nunca me querías, ¿por qué hiciste que de ti me enamorara? Solo desprecio mi acción, tú me has dado, no he valorado el amor que yo te daba Solo desprecio mi acción, tú me has dado, no he valorado el amor que yo te daba Joel Fernández, sentimiento, desde tu corazón Mi corazón es tan débil que a tu lado, quiero arrancarme este amor que me hace daño Mi corazón es tan débil que a tu lado, quiero arrancarme y me siento muy atado Muchas mujeres por mí se están peleando, y como un tonto yo aquí te sigo amando Muchas mujeres por mí se están peleando, y como un tonto yo aquí te sigo amando Nunca valoraste mi amor, pero en el corazón, que en los sentimientos no se mandan A pesar de todo, te sigo amando, bandida Si sabías que tú nunca me querías, ¿por qué hiciste que de ti me enamorara? Solo desprecio mi acción, tú me has dado, no he valorado el amor que yo te daba Solo desprecio mi acción, tú me has dado, no he valorado el amor que yo te daba Mi corazón es tan débil que a tu lado, quiero arrancarme este amor que me hace daño Mi corazón es tan débil que a tu lado, quiero arrancarme y me siento muy atado Muchas mujeres por mí se están peleando, y como un tonto yo aquí te sigo amando Muchas mujeres por mí se están peleando, y como un tonto yo aquí te sigo amando Muchos amigos a mí me aconsejan Que deje de amarla, pero no he podido Que esa mujer no vale ni un centavo, como basura a mí me ha adaptado Muchos amigos a mí me aconsejan Que deje de amarla, pero no he podido Que esa mujer no vale ni un centavo, como basura a mí me ha adaptado Quiero olvidarla, pero no he podido, y como un tonto yo la sigo amando Quiero olvidarla, pero no he podido, y como un tonto yo la sigo amando Encima, WA Estudios, calidad y elegancia